Gracias por estar aquí viendo este video. Te saluda Juan Carlos para el canal de Odoo ERP Developers y aprovechando que hoy es el día internacional del trabajador, del emprendedor, quiero compartirte estos consejos que me han ayudado y me siguen ayudando a cumplir todos mis propósitos. Estos consejos los puedes aplicar en todo lo que desees, tanto si quieres mejorar en la parte profesional como en la parte personal. Ponlos en práctica y te garantizo, te firmo donde quieras, que vas a obtener excelentes resultados. Hoy quiero compartirte tres ingredientes que realmente han marcado la diferencia en mi vida para mejorar en todos los aspectos, tanto en tu vida profesional como tu vida personal. Entonces el primer consejo que te puedo dar es obsesiónate, obsesiónate con lo que haces, obsesiónate con todo el trabajo que le pones. Cuando empiezas a trabajar en modo obsesivo de manera intensa e intencionada es cuando realmente empiezas a cosechar buenos resultados en todos los aspectos. Créeme, ser una persona obsesiva te va a ayudar a acercarte mucho más a tus logros, a tus objetivos, a tus metas. El segundo ingrediente principal es la milla extra. Cuando tú empiezas a trabajar y a dar un poco más de ti, un poco más de tu esfuerzo todos los días, créeme que eso es lo que pocas personas hacen. Ahí radica la diferencia entre dos personas. Cuando una persona sí está dispuesta a dar esa milla extra, como se dice, y la que no. Hacer el esfuerzo extra todos los días y no vas a ser uno más del montón. No vas a ser una persona conformista que siempre está dispuesta a dar el mínimo, porque los resultados van a ser acorde al esfuerzo que das. Si tú le das poca atención y poca intensidad en tu trabajo, tu trabajo será mediocre. Tus resultados serán mediocres, así de claro. Entonces obsesiónate, da la milla extra, da ese esfuerzo, ese poquito más todos los días. El tercer componente y muy, muy principal, yo pienso que debería estar en el primer lugar, es gestiona tu tiempo. Aprende a gestionar tu tiempo. Es una clave, la herramienta más importante en nuestras vidas es la gestión del tiempo. Y está muy mal aprovechada por la mayoría, porque no somos conscientes de que siempre estamos haciendo las cosas que realmente no tienen tanta importancia como las que sí. Si tú te has marcado una meta, un objetivo, debes estar enfocado en esa lista. Deja de perder el tiempo en cosas que te distraen, en cosas que no te van a acercar a esa meta, a ese objetivo que te has planteado. Entonces, acuérdate de estos tres pasos. Trabaja de forma obsesionada y ama lo que haces. El segundo sería, da ese esfuerzo, da la milla extra, lo que el 99% no lo hace todos los días. Y el tercero, aprende a gestionar el tiempo. Son herramientas clave y créeme que cuando empieces a trabajar sobre estas tres claves, tu vida va a cambiar por completo en todos los aspectos. Finalmente, quiero agradecerte por haber visto este video. Dale like si te gustó, compártelo e invita a tus amigos a que sigan estos pasos para aumentar su productividad y el logro de todos los objetivos planteados. ¡Suscríbete al canal!